hola amigos de familia aventura y pesca por acá en el sector del carmen de apicalá en compañía de la abuela de ananías y el suegro como siempre acompañándonos en nuestros momentos de pesca los invitamos para que estén aquí conectados al canal no se despeguen miren el vídeo que va a estar muy buena la pesca allá arriba de don gabriel está la vaca y bueno no 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 bueno pesca de miguel este que fue lo que sacó y fue madre y lo sacó de las aletas de una manera rara pero bien muy bien por la pesca miguel amigos como ya les había dicho estamos sacando acá solo ni curos el día de hoy en este pozo por lo que el agua está embarrada cuando el agua está embarrada de por sí pica el capaz y pica el micuro cuando el agua está clarita pica el comelón para que los que pronto no sepan esa es la manera como se saca el micuro donde el agua está un poco turbia ahí pica bastante y estamos pescando con corazones de pollo tenemos al suegro gabriel en su faena de pesca ya se ha sacado tres lículos bonitos no nos hemos podido filmar y tenemos unas compañeras acá que nos están ayudando a pescar que son nada más y nada menos que unas babillas pero nos sacan de como pendiente de ellas porque están que molestan allá en el agua persiguiendo los pescados pesca pesca por aquí vamos a ver qué fue lo que sacó me está jalando el saco y este está bacano un bonito está bueno el licorito o un capas pequeño bueno muy bien empezando la pesca gracias a dios listo bacano ya está el señor miguel aquí en la aventura de pesca casi en en el sector del carmen de apicala por acá en la quebradita donde siempre venimos aquí están anillas echando un suelo hoy está crecida la quebrada está sucia vamos a ver cómo sigue la pesca bueno amigos de familia aventura y pesca aquí seguimos en nuestra faena disfrutando de una de una mañana muy bonita en familia como siempre allí al fondo la abuela pescadora miguel el suegro y ananías allá pescando también estamos aquí metidos en en un rinconcito de la quebrada y estamos sacando horicuros y vean allá como se mueve el agua la babilla está haciendo casaría Miguel, Miguel, Miguel le picó le picó a Miguel pero nada pesca el suegro uy está bonito ese comelón uy que pescadote hombre, uy hermano y estaba para irse hermano subalo, subalo, subalo uy está grande, bien grande está bien bonito excelente darle la vueltica a darle los punticos si ahí está como conocen este pescadito en su tierra ahí no olviden comentarlo muy bacano excelente pesca nuevamente familia aventura y pesca disfrutando de una gran aventura acá en el río Magdalena en el sector conocido como Puente de Flandes en la variante vía Ibagué aquí estamos como siempre con la abuela pescadora mi madre Ananías y mi esposita que allá arriba viene vamos a estar en este lugar muy bonito que ya hemos venido a pescar nos ha ido muy bien hoy trajimos lombrices y traímos hígado de vaca para pescar vamos a ver como nos va el agua pinta bueno para coger capas y coger nicuro ahí les estaremos mostrando las imágenes a ver de como nos va en esta gran aventura no se desconecten como va la pesca luz como va la pesca la pesca y la grosa bueno amigos de familia aventura y pesca estuvimos acá en el sector de del puente del río Magdalena en Flandes Tolima por la variante aquí en esa balsita que ustedes alcanzan a ver ahí abajo hay para que los que quieran venir ahí les ofrecen almuerzo de pescado carnita asada almuerzos especiales pechuga para que quieran visitar venir a pescar aquí es muy divertido hoy vinimos pero el río está muy crecido el río está bastante turbia el agua entonces el pique fue muy poco muy poco por eso no tenemos imágenes así de pesca pero recomendadísimo el lugar nosotros ya hemos venido tengo otros videos donde ya vinimos a pescar acá y nos fue excelente entonces nos vemos en una próxima Dios me los bendiga amigos este es el restaurante que se ubica pasando el puente acá en Flandes y esta es la variante que va para Ibagué esta es la familia de familia aventura y pesca y este es el restaurante aquí es donde les digo que pueden encontrar almuercitos muy buen precio desayunos muy bien atendidos y y y y y Gracias por ver el video.